Música Me encanta la idea de que estés bien y pues empezando por el principio pues cuéntanos quien es Emanuel Anand por favor soy este músico artista y estudié también un poco de terapias alternativas meditación, yoga llevo también un camino de toda esta parte ya sabes como espiritualosa buscando buscándome o entrando en el universo en los misterios del universo de pronto me aventaron a rodar por una montaña un poco empinada y y ahora pues agarré una guitarra hace varios años y estudié teatro un poco de canto me enseñan en la escuela de teatro y a mover el cuerpo a bailar entonces se fue dando un poco conjugando pues por aquí por acá entonces eso es Anand de hecho la palabra Anand significa entrar en tu corazón profundamente en tu corazón a veces tenemos este tipo de experiencias a través de un no sé ayahuasca unos hongos a través de fumar marihuana a través de ir al cine a través de ir a un concierto y entras entras en el templo de tu propio ser de tu propio corazón y eso pues es algo que se puede practicar y después vas lo vas haciendo un estilo de vida y vas poniendo en su lugar todo lo demás te das cuenta de que el dinero es secundario el trabajo es secundario la familia incluso es secundaria todo es secundario lo más importante es este esta conexión de amor o de misteriosa que somos que podemos acceder a ella en cada momento y todo esto pues ha sido todo un camino y a la par pues he estado haciendo canciones que surgen de de este estado de espontaneidad de estar conectados al presente y de y de tener ganas de pues de de explorar tu propia conciencia a través del sonido y la vibración entonces ha sido un proceso orgánico ¿no? y pues en este proceso pues se van incluyendo luego otros amigos o músicos y y vas armando un disco y y vas vas dándole vas dándole como forma a tu discurso o quién eres ¿no? como que el quién eres se va descubriendo al mismo tiempo que ya lo estás haciendo entonces pues así ha sido ¿no? un poco de todo lo que me ha llevado a tener ahorita pues cuatro discos este como 15 videoclips musicales y todo es esta esta voz o este reflejo de de este encuentro con esta conciencia más allá de las definiciones de nuestra mente es simplemente un reconocimiento del aquí y del ahora me han ido conquistando emerald dream es el cuarto disco y es un disco que viene ya después de una evolución de una exploración una investigación yo empecé a componer en el 2012 más o menos empezaron mis primeras canciones y hice un primer disco con mucha influencia de los Beatles y después pues uno uno quiere uno quiere seguir este como compositor quiere seguir sacando canciones y superarte a ti mismo es lo que uno busca superarte entonces luego hice un segundo disco que tiene influencias de los Doors de Doors y luego un tercer disco que tiene influencias me gustó mucho Cerati con Soda Stereo y sin Soda Stereo y el cuarto disco que me preguntas emerald dream tiene influencias de Tame Impala que es un grupo moderno psicodélico que me gustó mucho el uso de los sintetizadores como logran su sonido es muy es muy espacial pero también es muy celestial si tú te conectas con esta música es una psicodelia pero ya muy luminosa muy muy espiritual muy celestial entonces yo dije esto es lo que yo también ando buscando así pasa entre creadores esto ahora es lo que me está resonando en mí entonces este disco tiene muchos sintetizadores como los que usa Tame Impala y tiene una canción por ejemplo que ahorita me viene a la mente que se llama The Truth La Verdad y es una rola que expresa la verdad universal la verdad universal ¿eh? Rolota ah ya la conociste que bueno The Truth ajá siempre Roló no nunca entonces este fue un disco que se produjo y lo compuse en la selva en Quintana Roo estábamos viviendo mucha gente artistas y meditadores en la selva en un ashram con uno de los discípulos del maestro Osho que es un maestro de la India ahí tiene su ashram y tiene un estudio musical como de 100 mil dólares entonces ahí yo este tenía mucho equipo tenía y con un amigo él era el productor él fue el productor salieron las ideas y se fueron produciendo ahí en el corazón de la selva entonces hay canciones que pues que tienen un sonido a veces como como el de la verdad como folclórico medio chamanicón este y otras rolas más espaciales con electrónica es un rock espacial le llaman al género de Tame Impala y este disco yo también creo que que toca este género de rock espacial rock rock del cosmos rock cósmico entonces es un disco que trae 12 canciones y y pues está en Youtube lo pueden escuchar está en en Spotify también ok bueno rock cósmico por aquello del viaje ¿no? exacto aparte de The Truth wow I love you buenas rolas qué gusto escuchar esto qué gusto escuchar esto claro no seguramente me hace falta escucharlos más pero al menos son las que me atraparon sí desde luego el sencillo que aparentemente bueno según me dijeron por ahí que era Everything Starts Again que ya vemos que ya se está quedando atrás o al menos estás en la parte final de eso ¿no? esa canción la vas a volver a la vas a incluir en la compilación en una nueva versión así es va a estar en español el nuevo disco entonces se va a llamar Todo Vuelve a Empezar ok y también otra canción de este disco de Emerald Lim es la de Heaven Is Me también en Déjate Llevar dije no será Rubén Albarrán yo me siento en esa rola Rubén Albarrán en la selva así con pelo largo sí, sí, sí tiene esas tintes como de Rubén Albarrán te dibujan el camino es el ritmo espiritual es el ritmo espiritual aparte de los hongos ¿cuáles eran los ingredientes para crear Emerald Dream? o cuál es o cuál es tu dieta en cuanto a eso para crear pues mira donde hicimos este disco estábamos en un ashram un ashram es una comunidad que vive en la naturaleza donde vamos a meditar pero la meditación no es la que todo el mundo conoce de sentarte a meditar sino son meditaciones activas de Osho expresas todo lo que está dentro y conforme vas expresando estas emociones y vas haciendo estas meditaciones te vas drogando eso es lo que está pasando que y esto lo hablan los maestros espirituales la meditación te va drogando de manera natural nosotros en nuestro cerebro tenemos todos los químicos que secretan las sustancias psicotrópicas la marihuana está en nuestro cerebro todo eso lo único que hacen las sustancias es potencializarlo pero la meditación hace lo mismo entonces en este campo de meditación pues estábamos tiempo completo haciendo estas prácticas este conviviendo con más gente de otros países en comunidad viviendo yo ahí viví seis meses entonces vas profundizando y obviamente vas incrementando tu capacidad creativa obviamente a veces yo yo sí me he dado algún toquecito este eso me eso sí uso mucho yo la la marihuana creo que es una de las este híjole es que hablar de la marihuana sería una hora pero en pocas palabras la tienen que legalizar en México yo defiendo mucho la marihuana y también para crear creo que es una de las grandes este pociones mágicas que tiene que tiene la vida para hacer cosas creativas increíbles si sabes dirigir el viaje te va a ir increíble si no lo sabes dirigir obviamente te deprimes te asustas te angustias pero la gente que sabe viajar un toquecito un corrito está precioso entonces eso y meditación y yoga serían como mis mis herramientas para conectarme volando a las estrellas se ilumina la conciencia es un baño cerebral todo todo se renueva una eterna primavera es el ritmo original y ahorita estamos haciendo un quinto disco que va a ser una recopilación de las mejores canciones de los cuatro discos que he hecho con un productor un poquito más con más inversión le metimos más dinero entonces vamos a ver cómo tenemos confianza en este productor porque vemos que hicimos una canción que está ahí en redes que se llama es el amor y él nos ayudó a hacer una versión nueva de la canción ritmo espiritual que esta canción es del tercer disco entonces escuché su textura su sonido y me gustó mucho entonces estamos pues teniendo mucha fe en este nuevo material que va a salir que como te digo son canciones que ya estaban pero van a sonar todavía mejor confieso que a veces me alejo me pierdo en el sueño de separación lo más importante de todo es estar aquí abierto contento sin miedo al encuentro despierto al corazón rompiendo conceptos llegando a lo nuevo lejos de la razón este entonces si va a traer este nuevo sencillo lo va a traer el nuevo disco vamos a ver cómo queda la idea es que también luego mostrar la versión en español este proyecto tiene tiene muchas canciones la misma versión en inglés y en español o sea la misma canción perdón en inglés y en español para este pues por varias razones realmente pues hablar inglés también o sea qué padre ir a otro país y poder cantarle a la gente que entiende el inglés tus canciones en inglés para que se identifiquen también con el mensaje que les quieres dar entonces también habla esto de que quiero llegarle al público en otros países pero también el español está padrísimo o sea en realidad no estoy peleado con ninguno de los pocos igual y hasta idiomas indígenas no sé no te haya llamado la atención pero no eso no no te lo manejo hay que empezar a manejarlo no te lo manejo 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 es el amor es el amor Es el amor Es el amor Es el amor